Escenario de los grandes acontecimientos políticos, diplomáticos y culturales de China desde su construcción en 1959, el Gran Salón del Pueblo es uno de los lugares más emblemáticos de Beijing. Este año fue testigo histórico del reconocimiento a su presidente Xi Jinping, quien fue elevado al nivel de guía ideológico, como lo fueron en su tiempo los líderes históricos de China Mao Zedong o Deng Xiaoping. Frente a la histórica plaza de Tiananmen, a un costado del mausoleo de Mao, con miles de periodistas e invitados de todo el mundo que abarrotaron la ceremonia de clausura, el Palacio del Pueblo lució su esplendor en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. 12 columnas de mármol gris de 25 metros de altura preceden a la sala central. Detrás de dicha sala está el Gran Salón con capacidad para 10.000 personas y al sur están las oficinas del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Más de 300 salas de reuniones y oficinas acogen el marzo de cada año el denominado Liangyu, periodo de tres semanas durante las que se reúnen los delegados de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, que se renueva cada cinco años. El edificio se construyó en 10 meses, entre 1958 y 1959, y se ubica frente a Tiananmen, una de las plazas más grandes de China y el mundo. Diseñado por Shang Bu, en una superficie de 171.800 metros cuadrados, tiene más de 300 salas de reuniones y oficinas. Cada sala de reunión recibe el nombre de una de las divisiones administrativas de China y está decorada de acuerdo al estilo local. El techo está decorado con una galaxia con una gran estrella roja que luce al centro del techo y un patrón de ondas que representan al pueblo. Con información de Olga Ojeda Lajud e imágenes de Brenda García, enviadas Notimex.